Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Mónica Chávez y es un honor estar aquí con ustedes en otra linda semana. En el programa de hoy les tengo mucho de qué hablar desde deportes locales a internacionales. Además, un poco de arte que nos inspira a ver a nuestros alrededores y meditar un poco. Primero veremos cómo les fue a los equipos de fútbol de la liga NWA Adult Soccer League de Springdale en sus partidos de final de la temporada. Comencemos. En su partido de final, el Club Deportivo Texas venció al Carmen con un marcador de 2 a 1. Me llamo Julio Lemus y mi equipo se llama Club Deportivo del Carmen. Dígame, ¿cómo se siente hoy en su final? Pues emocionado, aunque perdimos, digo, por lo menos llegamos hasta la final. Hemos participado con ganas y llegamos bastante arriba, digo. Bueno, y al entrar al partido, ¿pensaban que iban a ganar? Pues con esas intenciones veníamos, digo, pero no se pudo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no se pudo? Ah, pues la rivalidad, digo, el otro equipo también está duro y en que le echamos ganas, pero no se pudo para la otra, digo. Pero sí vi que hicieron un gol. ¿Quién lo hizo? Ah, creo Carlos Morales. Bueno, pues ahí también vi que muchos estaban lesionados, se caían mucho, porque así siempre pasan todos los partidos. Sí, pues, es fútbol, es deporte y siempre se golpea uno, todos los deportes son arriesgados. Pero nada serio, ¿verdad? Nada serio, gracias a Dios, todos salimos. Bueno, pues de todos modos, felicidades por hacer el segundo lugar. Gracias. Bueno, Texas, ¿me dices tu nombre? Giovanni Zamora. Bueno, ¿cómo te sientes hoy de haber ganado la final? Ya contento porque ya teníamos tanto rato de 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 llegarla. Bueno, teníamos que mantenernos este campeón otra vez porque defender el título. Ya segunda vez, tercera vez consecutivo que lo ganamos, pero contento por por ganar otra vez. Son tres temporadas que han ganado. Tres temporadas que hemos ganado ya en primer lugar. Bueno, entonces sí, sí tenían mucha presión ahora entonces, ¿verdad? Sí, presión además el el Carmen, el equipo está es bueno, ya todos hemos jugado también con ellos juntos, ya sabemos que tienen buenos jugadores también, pues especialmente el delantero. Ellos tienen buen delantero rápidos, pero también nosotros, pero también nosotros este tenemos buena defensa y los tratamos de de acomodar más y y gracias a Dios volvemos a ganar. Bueno, ¿y cómo van a celebrar ahora? Vamos a ir a la carne asada aquí con el con el señor, el representante del equipo, vamos a ir a comer ahí una carne asada para festejar un ratito todos juntos. Bueno, también tuvieron el mejor portero, ¿verdad? Sí, tuvimos el mejor portero porque también, bueno, también es bueno, pero también nuestra defensa está bien, gracias a Dios y también volantes, los volantes también y sí, sí se ganó el 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 trofeo de de mejor del mejor portero. Bueno, ¿y van a jugar también para la temporada de invierno? Este no, no estoy seguro si yo voy a poder jugar, pero no, no, no me han dicho nada todavía, no sé, no sabría decirle la verdad. En segunda división, el Club Deportivo Honduras subo contra los huertos. Oh, mi nombre es Freddy Gámez y mi equipo se llama Honduras, Club Deportivo Honduras. Bueno, ¿y cómo, cómo cree que van a, van a estar ahora? ¿Van a ganar, van a perder? ¿Qué cree? Pues creo que tengo la certeza de que vamos a ganar porque somos un buen equipo y con todo en este día maravilloso aquí en el noroeste de Arkansas. Y bueno, ¿por cuánto tiempo ya han jugado en esta temporada? Uno, una temporada nomás y hemos llegado hasta la final. ¿Y cuándo empezó? Hace 4 de agosto del 2013. ¿Y practican mucho antes de que salgan los partidos? Exacto, todos los días. ¿Y qué tiene su equipo que no tiene el otro? Mucho apoyo con el público y mucha calidad técnica. ¿Y usted qué posición juega para el equipo? Yo soy delantero, llevo 7 goles y soy el más querido del público de aquí. Bueno, pues qué bien, pues felicidades y que ganen la final. Gracias. Un saludo para todo el noroeste de Arkansas. Mi nombre es Samuel Cruz Mejía y nuestra expectativa es quedar campeones. Bueno, ¿y qué posición juega para el equipo? ¿Cuál es su posición dentro del equipo? Mi posición es defensa y soy el coach del equipo. Llevamos primera temporada y queremos ser campeones ya que hemos llegado hasta este nivel. ¿Y cómo se prepararon para este día? Pues nos preparamos muy bien, llevamos dos semanas practicando para este día. ¿Y bueno, por qué usted cree que es el mejor final de todas las finales que juegan en esta liga? Porque a pesar de que los hemos juntado con salvadoreños y catrachos, necesitamos ser campeones este día y queremos ser campeón, nomás. Y no habrá otro día que nomás hoy. Bueno, ¿y si ganan cómo van a celebrar? Pues vamos a celebrar al puro estilo catracho. ¿Y cómo es eso? Porque yo soy mexicana, así que no sé cómo es el estilo. Pues puro pachangueo. Nosotros los catrachos llevamos la fiesta donde sea que vayamos. Pues qué bien, qué bien. Y luego, ¿todo su equipo ahora están bien preparados? ¿Cómo van ahorita? Pues ahorita vamos ganando 1 a 0 y pues vamos a esperar que pasen los 90 minutos. En penales, Honduras fue derrotado 7 a 6 por los huercos. Y un saludo para todos los hondureños que viven en el oeste de Alcanzar. ¡Que viva la H, que estamos en el Mundial! El viernes 18 de octubre, la secundaria de Springdale Arbor celebró su juego de homecoming contra los Pumas de Asylum Springs. En la primera mitad, Asylum llevaba la delantera 14 a 7, pero en el último cuarto, los Wildcats fueron victoriosos con una final de 42 a 35. El número 64, Ricky Dobbins, fue el mejor jugador del juego. St. Matthews, número 25, el mejor jugador de ofensa. Y Ben O'Brien, número 38, mejor jugador de defensa. Felicidades al Club Deportivo Texas por ganar la final de primera división. A los huercos por su victoria de segunda división y al equipo Danubio por ser triunfadores en la división veteranos. También felicidades a los Arbor Wildcats por haber ganado su juego de homecoming. Lástima que los Razorbacks no pudieron haber hecho lo mismo hace dos semanas. Bueno, pues regresamos después de estos breves comerciales.